Y noticias por las que aunque te guste la Pilsener, no te van a tener aquí una Pilsener de auspiciante. Ustedes se imaginan que me auspicie Pilsener. Sería chévere y yo no le dijera que no. Yo no le dijera que no. Si me dice Nelson, queremos que Pilsener la tengas ahí los viernes o una propaganda, sale en tu programa. Ya, pero hermano, paga. Pero no va a pasar, es muy poco probable. Porque nosotros hemos dado prioridad a este tipo de cosas. Y me alegra mucho, me alegra muchísimo que hoy se haya podido conocer que van a pagarle a los trabajadores. Pero es triste saber cómo tienen que incluso pagar abogados o tal vez de la propia plata que terminan recaudando tienen que pagar sus gastos porque es así. Y es turro que tus derechos, es turro que lo que te corresponde tengas que pelearlo a través de juicios, a través de abogados. Es turro. Pero a eso se vio obligado un grupo de trabajadores de cervecería nacional. Pero lo lograron. Victoria, dijo Washington Andrade. Lo logramos. Chuta paga. Cervecería nacional deberá consignar monto total de sus utilidades del periodo desde 1990 al 2005. Ay, ay, ay. En el plazo de 90 días, el Ministerio de Trabajo para que se distribuya y pague a los 2.608 ex trabajadores de los herederos. No alcanzo a ver eso, pero había más datos. O creo que lo tengo en... No lo tengo en... Vaya pues. Pero lo podemos tener acá. Déjenme averiguarlo. Era Washington... Washington Andrade, ¿no? Claro, yo lo sigo todavía. A... Washington Andrade, Washington... No. Washington Andrade. Ahí está el abogado. También me sigue el abogado. Yo lo he entrevistado en algunas ocasiones al abogado. Bueno, en algunas ocasiones... Déjenme buscar. Chuta paga. Era una campaña que ellos han hecho, ¿eh? Chuta paga, chuta paga. Aquí está. Cervecería nacional deberá entregar el monto desde... Imagínense ustedes, 1990 al 2005. Utilidades a 2.608 ex trabajadores. Además, la empresa cervecera deberá consignar el monto para los herederos de más de 200 ex trabajadores fallecidos. Qué bueno. No, qué bueno que se haya hecho justicia. Qué malo que hayan tenido que morir en la espera de la justicia. Las utilidades, el sueldo, la plata, los décimos, los cuartos, los quintos, los octavos. Son derechos. Derechos. Usted me va a decir, y alguien va a tener la conchadez de venirme a decir, pobrecito la cervecería nacional. Vea cómo le demandan a la cervecería. Y que la empresa, como... Si la empresa da puestos de trabajo, dice. Oiga, déjense de ser sinvergüenza. Ustedes saben los millones y millones de dólares de la empresa. Gracias a nosotros, para que le hacemos el gato, para lo que nos gusta también pegarnos. Y no lo voy a negar. O sea, yo jamás voy a negar, ni tampoco voy a decir, cierrense, desaparezcan, porque detrás de esta lucha hay otros trabajadores que están trabajando ahora mismo. Y esto debe ser... Y esto, por ejemplo, va a ser que no vuelvan a cometer eso. Y los que están ahora, los nuevos, gocen de los beneficios. O por lo menos gocen de una tranquilidad que no van a tener que pasar porque ellos ya lo hicieron. ¿Ok? Entonces, no me vengan que pobrecitos, no que pobrecitos. Por favor, por favor. Harta plata. Y esto no es quitarle. Esto es hacer respetar los derechos. ¿Ok? Washington Andrade, abogado del Frente de Unidades de Extrabajadores de Cervecería Nacional, mencionó que el cronograma de pago es inapelable y de cumplimiento inmediato. Qué bueno, qué bueno. Pero qué bueno y qué triste, ¿no? Qué triste, por ejemplo, para 200 ex trabajadores que murieron. Pero qué bueno que al menos se reconozca que los herederos o quien esté como heredero va a tener la oportunidad de poder tomar ese recurso. La Corte Constitucional hoy notificó la decisión con el cronograma que además es inapelable y de cumplimiento inmediato. Aunque demoró, pero hacemos público nuestro agradecimiento en nombre de todos los ex trabajadores al doctor Ali Lozada y demás jueces de la Corte. Ya no hay pretexto, señor Patricio Donoso, ministro del Trabajo, para que cumpla y haga cumplir la sentencia. Imagínense ustedes, esto, esto, que debería tener el aval y el apoyo del gobierno, tuvo más bien la resistencia del gobierno. Señores, ¿usted cree que Cervecería Nacional, no sé cuánto sea el monto, pero póngale un par de millones de dólares? Debe ser bastante. ¿Usted cree que Cervecería Nacional, la Pilsener, va a decir, ¡ay, qué pena! Vea cómo me demandan en Ecuador, voy a tener que cerrar nomás el kiosco. ¿Van a cerrar el kiosco? Si les rinde la empresa. ¿Van a cerrar? Ay, es que vamos a tener que pagar no sé cuántos millones de dólares a los trabajadores llorones, trabajadores malagradecidos, tras que nosotros les hemos dado prebendas, la estabilidad, el trabajo. Miren cómo nos demandan, pobrecitos los de la cervecería, y uno que aquí lucha por sobrevivir. Váyanse a la casita del ritmo y súbanse al palo más alto del barco. Déjense de cosas. Muy bien, la justicia se ha hecho, demora, y justicia que demora tal vez puede considerarse no justicia, pero tampoco se puede dejar de lado estas cosas. Bien, que se cree un precedente, las empresas tienen que cumplir, si usted no quiere cumplir como empresa inmensa, grande, pues no se meta a hacer empresa. Ustedes ganan. Ustedes en la ecuación no son los pobrecitos. ¿Y saben qué es lo más irónico? Ganan por nosotros. Es irónico. Ganan por nosotros. Y no voy a entrar en un basureo de que no compre. No, compre la biela que le dé la gana a usted. De eso se trata la libertad en el país que vivimos. Compre la biela que le dé la gana. Chúpese la plata que le dé la gana. Hágalo si es que tiene, si no, guarde, no sea irresponsable. Cumpla con su familia. Lo que quiero decir es que irónicamente por nosotros ellos tienen mucho dinero. Y está bien. Está bien. De eso se trata. Y que todo el mundo trabaje, pero se trata de ser justo. Así que, excelente. Un saludo para Guacho. Washington Andrade. Con varias ocasiones le hemos entrevistado aquí, Guacho. Decía, el sonido me para, la hice en otros canales. Pero es que obvio, la publicidad, pues hermano. Aunque si Pilsener quiere auspiciar a este canal, yo no me enojo por si acaso. No tiene nada que ver. Y si fuese auspiciante, yo igual le diera chance a Washington para que venga aquí a mostrar y le dijera Pilsener. Arriba mi Pilsener, arriba mi orgullo. ¿Se acuerdan? Paga, ñaño. Paga. Pero qué bueno. Me alegro mucho. Me alegro. Felicidades a Guacho y felicidades a los trabajadores que se ha hecho definitivamente justicia. Tarde, pero bueno.